La Universidad Michoacana recibe el premio Dar para Trascender otorgado por la ANUYES. La doctora Teresa Dacuna de la Facultad de Derecho es la coordinadora de un marco proyecto de investigación donde participan más de 12 países. ¿Usted conoce los peces dormilones? Aquí le tenemos la información de estos organismos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio de Orgullo Nicolaita y a nombre de este equipo le estamos saludando. Vamos a compartir la información que genera la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenidos, ya iniciamos. El Servicio Social de la Universidad Michoacana reconoce al premio Dar para Trascender. Este lo otorga la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo obtuvo el premio Dar para Trascender que otorga anualmente en nuestro país la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES y el director del Servicio Social Agustín Andaya Espinosa dijo que se trata de un reconocimiento a los proyectos de servicio social que se realizan en la universidad. La experiencia que adquirimos allá y compartimos con las demás instituciones, 22 asistimos, dentro de esas 22 se destaca la presencia de seis universidades, que es la de Nayarit, Colima, Aguascalientes, que es donde se realizó el foro, Jalisco, Guanajuato y obviamente nosotros. En ese sentido, el servicio social que se está llevando, los proyectos de servicio social que se están llevando a cabo en nuestra universidad, fueron muy bien recibidos porque estamos planteando que al final de la jornada de los jóvenes cuando presenten el servicio social lo hagan de una manera multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se impulse un proyecto vayan de todas las carreras a alguna comunidad, los ingenieros a hacer lo que tengan que hacer, los del área de la salud también, es decir, que sea multidisciplinario en los proyectos de servicio social. Fue muy bien recibido. Y en ese contexto, nosotros cambiamos la jugada, yo creo que por eso fue que nos trajimos el premio. Por su parte, Rodolfo Camacho Pérez recalcó la importancia del servicio social que ofrece la Casa de Hidalgo, ya que la iniciativa de la institución es de manera multidisciplinaria. En otro tema, el coordinador general de bachillerato de la Universidad Francisco Alarcón Ahumada afirmó que la capacitación para la calidad educativa de los docentes de nivel medio superior es una de las metas principales en su coordinación. Esto al hablar de las conclusiones del Coloquio Nacional de Formación Docente, que fue un éxito en esta edición decimoquinta. Vayamos con el coordinador, precisamente con el maestro Alarcón. Una vez más, la Universidad Michoacana, con el elemento más valioso que tenemos, que es el factor humano, las personas que participaron en la organización, realmente se pusieron la camiseta y logramos tener un éxito muy grande en la organización. Tuvimos la participación de un poco más de 700 profesores de 27 universidades públicas y 7 privadas, participaron como ponentes, como talleristas o simplemente como asistentes a los talleres y a las ponencias. Tuvimos un total de 162 ponencias, distribuidas en cuatro ejes temáticos que tienen que ver con las líneas de conocimiento y desarrollo de las competencias disciplinares. Se llevó a cabo la inauguración de la gira de Red Apoyo al Emprendedor Michoacán 2014. Se llevó a cabo la inauguración de la gira de la Red de Apoyo al Emprendedor Michoacán 2014, cuya sede fue la Facultad de Contaduría y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En representación del rector Nicolaita Gerardo Tinoco Ruiz, el contralor de la Casa de Hidalgo, Javier Alcántar Hernández, dio la bienvenida y comentó que es importante mostrar a los jóvenes las diferentes herramientas que tienen para iniciar un negocio o buscar fuentes de financiamiento. La Universidad Michoacana se caracteriza por brindar a los alumnos dichas herramientas para conocer ampliamente las necesidades de la sociedad y formar profesionistas de calidad. Promueve la vinculación de la universidad con los sectores productivos a través de la praxis, consolidándonos así como una universidad generadora de talentos. La importancia de los programas de financiamiento a las micro, pequeña y mediana empresa. La universidad promueve dicho apoyo y acercamiento a los programas económicos del Estado y de la Federación. Por su parte, la delegada federal de la Secretaría de Economía, Diana Gabriela Hernández Lomelí, dijo que el eje principal es ayudar al sector juvenil a encontrar respuestas a todas las dudas que presentan al querer instalar un negocio o pretendan ingresar a otros mercados, tanto a nivel nacional como internacional. Agregó que también se capacitarán en la incorporación de tecnologías para establecer contactos con los integrantes del ecosistema emprendedor, esto a través de diferentes conferencias y talleres que se desarrollarán hasta el próximo 23 de octubre en nueve municipios del Estado. En otras cosas, el subdirector de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, José Luis Bejarano, nos comenta de la sede del Aula Móvil de Educación Financiera de Bancomer, donde se impartirán talleres de educación financiera para alumnos, esto en coordinación con la Academia de Finanzas de la propia facultad. Este tipo de talleres nos permite que los alumnos puedan tomar en este tipo de camiones móviles para efecto de capacitarse en cuanto a técnicas de financiamiento para que a su vez ellos puedan asesorar a sus clientes de una manera más directa porque aunque ellos están aquí en la escuela, este tipo de herramienta les permite a ellos tomar decisiones en cuanto a la solicitud de créditos blandos que le llaman en la práctica para que puedan ellos mismos también hacer que esos recursos los aprovechen de manera tal de que les den el mayor rendimiento para que sus proyectos productivos puedan llevar a una buena meta. Momento de hacer una pausa, es breve, yo regreso. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo será sede del primer encuentro de responsabilidad social en las universidades mexicanas y de manera conjunta con diversas instituciones de educación superior convoca profesores, investigadores, autoridades y administrativos a este evento a realizarse los próximos 13 y 14 de octubre. Mesas de trabajo, ponencias y conferencias bajo las temáticas de responsabilidad social en la docencia, en la investigación, así como en la extensión y gestión, serán impartidas por expertos nacionales y de América Latina. La inscripción de ponencias y asistencia al encuentro es gratuita en la página www.encuentro.rsu.umich.mx A partir del martes pasado quiero decirles que inició formalmente el servicio de generación de firma electrónica FIEL en el Centro de Servicios Empresariales de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas aquí de nuestra máxima casa de estudios. Esto gracias al convenio promovido por las autoridades nicolaitas a través de esta dependencia con el propósito no sólo de incrementar la eficiencia recaudatoria sino abrir espacios a los egresados nicolaitas donde puedan liberar sus prácticas profesionales. El módulo abre de lunes a viernes en horario de 9 a 16 horas y se ubica en la planta baja del edificio A4 de Ciudad Universitaria. La calle ustedes la saben es Avenida Francisco J. Mújica de la colonia Felicitas del Río. Aquí se puede brindar la atención a la ciudadanía en general. La apertura formal de este servicio que les comento contó con la presencia de José Antonio Torres González Administrador Local de Servicios al contribuyente del SAT en Morelia, José Luis Bejarano Rosas que les decía subdirector de la facultad así como representantes de la comunidad docente y estudiantil. Enhorabuena y le tendremos próximamente resultados. Vamos a otro tema. La doctora Teresa Dacuna es una investigadora adscrita a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Ella es la encargada de coordinar un proyecto, un macro proyecto de investigación de los influjos de la doctrina en la jurisprudencia en Iberoamérica. Aquí participan 12 países y ella es la que nos habla sobre la importancia que tiene para la universidad el proyecto apoyado por la Universidad de Italia, la Universidad de Bolonia. Este proyecto es un proyecto que se dedica al análisis de los formantes doctrinales de las sentencias de las Supremas Cortes y de los Tribunales Constitucionales en Iberoamérica. Están incluidos 12 países. La coordinación general es del doctor Lucho Pegoraro y después existen diversas coordinaciones por área. La coordinación de la área México no está con nosotros. La coordinación de la área México se encuentra en el equipo de Nuevo León, de la Universidad de Nuevo León, que de hecho fueron los primeros a estar dentro del proyecto. Nosotros tenemos, de una forma un poco extraña, la coordinación de la área Portugal. Entonces nos hemos ocupado de la investigación sobre los criterios jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Constitucional portugués en lo que nosotros llamamos en Portugal el control preventivo de la constitucionalidad, que es una figura que no existe en México. Sin embargo, en paralelo con esta acción que ya lleva año y medio, se ha desarrollado en este último año un otro grupo de investigación con siete becarios de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, que haré mención de nombre dentro de momentos, que se están ocupando de las acciones de inconstitucionalidad y de las controvérsias constitucionales, o sea, de las sentencias dentro de estas dos materias, que han sido emitidas en los últimos cinco años por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo podría, quizás, decir, si me permiten, por veces, esta simplificación para nuestro auditorio, que entonces podemos hacer una comparación entre las sentencias del Tribunal Constitucional portugués en el ámbito de las acciones de control preventivo de la constitucionalidad, con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el ámbito de las acciones de inconstitucionalidad. Y más de esta información, quiero decirles que Víctor Arcígue Hernández es becario de la misma investigación y él nos habla de los resultados que hasta este momento han arrojado. El resultado es de que los compañeros pudieron conocer más a fondo, pudieron conocer más a fondo sobre la jurisprudencia, cómo se integraba y pudieron analizar, saber también qué decisiones, cómo se estructuran la Suprema Corte de México y qué decisiones toma en base a su argumentación, en base a qué se da, cómo contamos con un tribunal mixto, no es como tal un tribunal constitucional, pero sí hace funciones del Tribunal Constitucional y eso es lo que se les exponía a los compañeros. Una vez que terminaban las exposiciones, había una ronda de dudas y entre ellos se generaban dudas y tratábamos que entre todos las resolviéramos. La Facultad de Arquitectura presenta la aplicación del programa Ponte al Cien. Esto es organizado por el Departamento de Educación Física como parte del programa federal que promueve la CONADE, el cual pretende medir, evaluar, cambiar las actitudes de los participantes con una actividad física y una alimentación adecuada. Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana participaron en el programa Ponte al Cien que organizó el Departamento de Educación Física con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. La directora de la Facultad de Arquitectura, Judit Núñez Aguilar, externó que con este evento se busca concientizar a la comunidad estudiantil sobre la importancia de hacer ejercicios adecuados, comer bien y ser responsables del bienestar de nuestro cuerpo. Es un programa de la Comisión Nacional del Deporte que incluye la intervención de expertos en el campo de la salud, la actividad física, el deporte y la educación. Con acciones como esta que se presentan hoy en esta Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana, se busca concientizar a la comunidad de la Facultad sobre la importancia de hacer ejercicios adecuados, comer bien y ser responsables del bienestar de nuestro propio cuerpo. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Se va a medir cómo está tu cuerpo? Por su parte, Sergio Barajas Acosta, jefe del Departamento de Educación Física, subrayó que con la aplicación del programa Ponte al Cien es que los Nicolaitas sepan que existe un departamento de educación física y que cuentan con instructores de diferentes disciplinas y de esta manera se acerquen a la práctica deportiva y hagan uso de las instalaciones y de las diferentes opciones que ofrece la máxima casa de estudios en la entidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos mucho más que ofrecerle aquí en Orgullo Nicolaita. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo será sede del primer encuentro de responsabilidad social en las universidades mexicanas y de manera conjunta con diversas instituciones de educación superior, convoca profesores, investigadores, autoridades y administrativos a este evento a realizarse los próximos 13 y 14 de octubre. Mesas de trabajo, ponencias y conferencias bajo las temáticas de responsabilidad social en la docencia, en la investigación, así como en la extensión y gestión serán impartidas por expertos nacionales y de América Latina. La inscripción de ponencias y asistencia al encuentro es gratuita en la página www.encuentro.rsu.umich.mx Un total de 40 profesores de los subsistemas de educación superior se beneficiaron con los talleres y conferencias de docentes del sexto encuentro de profesores de computación. En busca de contribuir en el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje del estudio de la computación o áreas afines, 40 maestros del nivel medio superior del estado se dieron cita para participar en el sexto encuentro de profesores de esta área, mismo que motivará a los mismos a participar en la primera Olimpiada Estatal Informática para profesores de nivel medio superior. Al tomar la palabra, el maestro Alejandro Martínez, subdirector del SECTI, dijo que este encuentro busca coadyuvar en el desarrollo de la sociedad y agregó que este es un tema básico para el desarrollo del país. El titular de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Gerardo Tinoco Ruiz, dijo de este evento que ha crecido con el paso de los años. Lo claro es que cada vez tenemos más usuarios de los sistemas de cómputo, pues ahí finalmente son sistemas de cómputo, pero cada vez parece como que el porcentaje de expertos es menor. Entonces, encuentros como este en donde los profesores que se encargan de esa capacitación, en este caso a nivel medio superior, intercambian experiencias y vienen a aprender de algunos expertos de nuestra universidad y de otros lados del Estado, pues son muy importantes porque entonces vamos a, lo que quisiéramos es tender a generar más la conciencia de lo que se tiene en la mano. Los cursos y conferencias realizados para este sexto encuentro de profesores de computación de nivel medio superior del Estado fueron impartidos por especialistas en el tema. ¿Usted conoce, por ejemplo, la historia de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, su desarrollo, sus programas acreditados? Bueno, pues Sara Galote nos prepara este reportaje para conocer más esta oferta educativa. Es interesante acercarnos y conocer cómo surge la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Era el año de 1973 cuando la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se aprobó la creación de la Unidad de Ciencias, Ingeniería y Humanidades. A partir de entonces se formaron tres escuelas, la de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Química, que habían permanecido agrupadas durante algunos años. De este modo arrancó operaciones el ramo de la Ingeniería Eléctrica, cuyo objetivo fue desde su origen el formar integralmente recursos humanos en este campo, competitivos en el ámbito regional, nacional e internacional. Se trata de una institución comprometida con la actualización, y es que desde 1989, con la inquietud de no quedar a la saga de los conocimientos actuales, se aprobó la reforma al Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniero Electricista, con modalidad anual y en forma gradual. Posteriormente, en el año de 1994, se aprobó el programa de graduados de la ahora Facultad de Ingeniería Eléctrica, autorizándose maestrías y doctorados con enfoque en la investigación. Dichas opciones iniciaron con la modalidad semestral y por créditos, lo cual permitió que en el año de 2002, esta facultad ingresara al Programa Integral de Fortalecimiento del Postgrado. Bajo la misma dinámica de renovación continua, se reformó en 2014 el Plan de Estudios de Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, por lo que se crearon las Licenciaturas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Computación. No obstante, fue hasta noviembre de 2005 cuando dieron inicio a los trabajos de la construcción del edificio de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, los cuales encabezó el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, junto con el rector de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, Jaime Hernández Díaz, y el director de la Facultad de Ingeniería Eléctrica Gilberto López Pedraza. Siendo en junio de 2009 la apertura del edificio de esta facultad, identificado como Omega 1, mismo que cuenta con 17 aulas, un auditorio de usos múltiples, 24 cubículos para profesores, una sala para reuniones del Consejo Técnico, así como las oficinas de la dirección de la facultad y la oficina de control escolar. Actualmente se cuenta además con 9 aulas y 7 laboratorios para licenciatura en el edificio B y 2 laboratorios en el edificio G. También se cuenta con el edificio Omega 2, en el que se tienen las instalaciones de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad. A partir del año 2013, la facultad cuenta con un espacio construido específicamente para biblioteca en el edificio S1, con lo cual se está en condiciones de ofrecer un mejor servicio a los estudiantes. Es de destacar que por el arduo esfuerzo de la comunidad de la facultad, sus tres programas han sido acreditados por cumplir con los requisitos de calidad educativa, establecidos por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, AC-CASEI, cuyo trabajo continúa en busca de la reacreditación, toda vez que para el Programa de Ingeniería Eléctrica la vigencia vence en 2018, el de Ingeniería Electrónica en 2016 y el de Ingeniería en Computación en 2015. Es de señalar además que los dos programas de maestría y doctorado se encuentran inscritos dentro del Programa Nacional de Postrados de Calidad del CONACYT. Con la constante actualización, Ingeniería Eléctrica se vislumbra como una facultad consolidada como centro formador de recursos humanos de alto nivel, tanto de licenciatura como de postrado, en los campos relacionados con los programas que ofrece, así como distinguirse por los resultados de sus líneas de investigación. Transmitir a la juventud una visión positiva respecto al mundo de las empresas en nuestro estado fue la intención de Adrián Huerta, presidente de la COPARMEX Michoacán, quien ofreció una conferencia-charla para la Facultad de Contaduría. Esto es lo que dice. Seguimos luchando y seguimos convocando y seguimos convenciendo a los chavos que juntarnos iba a ser el éxito. Llegó a tal grado que fuimos una comisión de 70 a 75 jóvenes y empezamos a ser la que más trabajaba del país. Empezamos a ser un ejemplo. Recuerdo que uno de los proyectos que hicimos fue la primera incubadora empresarial que hubo en Michoacán, que se van a reír como era. Fue hace 19 años. No había internet. Era una computadora con un fax, una oficina y una secretaria. Y cada quien la apartaba media hora. Y entonces tenías como que tu oficinita media hora para cotizar, preguntar, checar lo que tuvieras que revisar con proveedores externos. Y sobre todo, revisábamos los empresarios de COPARMEX el proyecto de acuerdo a lo que era. Ponemos punto final en este espacio. Solo les quiero invitar por último a la exposición Nostalgia. Esto es en el convento jesuita de Tiripetío. Es a partir del 13 de septiembre a las 12 del día. Es una muestra de arte plumario. Acérquense. Y ya nos despedimos. Muchas gracias. Lo espero la próxima semana. En nombre de todo este equipo me despido, soy Ariri Sánchez, Orgullo Nicolaita. Hasta pronto. Ariri Sánchez, Orgullo Nicolaita.